Más de 48.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de edades entre 5 y 19 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nosotros decimos que la vacuna salva vidas y hoy cuando ya el Ministerio de Educación Nacional a través de la Secretaría de Educación nos dice que no haya foros, nos informa que todos debemos de estar de forma presencial. Una de las formas de aislarnos y protegernos es a través de la vacuna. Yo más bien haría una invitación de forma fraterna a los padres de familia para que tomen conciencia de que el virus aún no se ha ido y que este virus ya dejó de ser pandemia para volverse en una situación endémica. Quiere decir que durante mucho tiempo vamos a estar con esta situación o con el virus. Entonces, por favor, señores padres de familia que tomen la mejor decisión. En el gran vacunatón por un retorno seguro a clases 2022, realizada ayer en ocho instituciones educativas, las diferentes IPS vacunaron a 616 personas, entre estudiantes, docentes e integrantes de la comunidad educativa del distrito. Es muy importante que mis hijos se vacunen. Invito a todos los niños, los padres de familia que vacunen a sus hijos para tener un retorno seguro a clases, para que volvamos a ser los mismos de antes, en compartir con los amigos. Sí, es muy importante que ya yo, por ejemplo, en mi caso no, yo quedo más tranquila que ya ellos vuelven a clases y estoy tranquila porque ya ellos están inmunizados, tienen dosis completas. En la familia todos estamos ya con dosis completas y ya es una tranquilidad y es lo más seguro para ellos. La invitación para todas las familias que no se dejen creer de los mitos que dicen de la vacuna, que eso es lo mejor que podemos hacer. Las autoridades avanzan en la inmunización. Es importante que todos complementen sus esquemas de vacunación para estar más protegidos.